Dijo de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivir en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder! Barcelona es poderosa. ¡Ella tiene poder! Barcelona es poderosa. ¡BARCELUNA ES PODERESA! ¡BARCELUNA ES PODERESA!